Hola, hola, como estamos, como estamos, que contenta estoy hoy la verdad, como estáis amorcicos, bueno ya sabéis que hoy nos toca directazo y vamos a hablar de un tema muy importante y además de un tema que me habéis preguntado un montón, vale, vamos a hablar de relaciones abiertas o monogamia, cómo elegir la relación que es mejor para nosotros y también de qué consecuencias puede tener, en este caso por ejemplo, elegir una relación de modalidad abierta, así que vamos a empezar aclarando conceptos, vale, lo primero de todo tenemos que tener claro qué es una relación monógama y qué es una relación abierta, mucho seguro que lo tenéis claro, pero muchas veces nos surgen dudas. Una relación monógama es una relación entre dos personas en las que no hay cabida a que entren más personas, no hay cabida para que haya más personas en esa relación, solamente hay dos personas, dos personas que interactúan y que tienen un criterio, tienen unas condiciones, tienen un marco de fidelidad y un marco de exclusividad. Un marco de exclusividad es nos relacionamos tú y yo, no hay terceras personas implicadas ni por un lado ni por otro. Otra cosa sería la infidelidad, que ya hemos hablado de ella en otros directos y seguiré hablándoos de ella, pero la infidelidad no es algo acordado en la relación. La infidelidad puede ocurrir en una relación monógama. Relaciones abiertas. Hay diferentes tipos de relaciones abiertas, pero lo que las distingue, como es evidente, es que pueden entrar terceros. Hay diferentes tipos, como os he dicho. Os voy a hablar de los tipos más comunes para que los tengamos en la cabeza. Relación abierta platónica. Bueno, pues en la relación abierta platónica hablamos de una relación que no es física. La relación no llega a ser sexualmente física o íntimamente física, como puede ser un beso, como pueden ser tener relaciones íntimas, sino que son dos personas que sienten algo la una por la otra, que puede ser virtual o puede ser presencial, tienen algún tipo de contacto, sienten algo el uno por el otro, pero es platónico, no llega a materializarse en el plano físico. Y eso ya se considera una relación abierta si nos ceñimos a lo que es estrictamente la monogamia, que luego ya hablaré de esto. La poligamia, que es, vamos a decir, una de las más abiertas y una también de las más sensibles, porque es verdad que hace mucho daño. ¿Por qué? Porque la poligamia es una de las dos personas, tiene muchas relaciones con diferentes mujeres o diferentes hombres, y la otra no, no es bidireccional, ¿vale? Y esto es súper importante tenerlo muy claro, que ahora ya veremos pros, contras, veremos cómo enfocar esto, ¿no? Porque es un buen melón, pero tenemos que tener claro que hay diferentes tipos, ¿vale? Después, swinger, una relación abierta, swinger es esa relación en la que solamente está permitido tener relaciones con terceros en situaciones tales como fiestas de intercambio, intercambio de parejas, comunidades cerradas, es decir, es exclusivo a esas situaciones. El poliamor, que es la más abierta de todas y que además estamos hablando mucho, últimamente me llegan muchas preguntas sobre el poliamor. Esto es, las dos personas de la relación tienen relaciones múltiples con distintas personas, que puede ser además distinto género. No sé si me explico. Es un acuerdo entre dos personas en las que pueden tener relaciones múltiples con distinto número de personas, de género, diverso, las cuales pueden estar o no en sus propias relaciones aparte, involucradas en otras relaciones, y pueden ser de carácter sexual y romántico. Estas son todas las relaciones abiertas que puede haber, y luego tenemos la monogamia. Vamos a ir analizando varias cosas. La primera que os he dicho, la relación abierta más platónica, esto es realmente sentir algo más allá de una amistad por alguien. Esto todos en nuestra relación lo hemos podido sentir, ¿vale? Pero es que una relación va mucho más que de sentir. Una relación va de tener razones para querer establecer una relación estable y duradera con alguien. Razones, no son los sentimientos. Muchas veces nos confundimos con los sentimientos. Entonces, la cosa está en, si yo sé gestionar que estoy sintiendo algo por otra persona que me puede confundir, si estoy sintiendo algo y tengo razones para tener una relación con esa persona, o me quedo con mi persona, con la persona con la que estoy. ¿Cuáles que hay que tener en cuenta para tener una relación abierta? Realmente, a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, es muy difícil que salga bien. ¿Por qué? Porque no estamos preparados psicológicamente, mentalmente, para afrontar todo lo que conlleva tener una relación abierta. Celos, inseguridades, autoestima, toma de decisiones, proyecto, sociedad, muchísimas situaciones, organización. Es que muchísimas situaciones nos pueden activar todas nuestras heridas y puede terminar siendo una tortura. He guiado, he acompañado, me habéis comentado muchas veces, me habéis comentado, oye, me lo estoy planteando. Por lo tanto, ha sido una decisión acordada por la pareja, ha sido una decisión acordada por dos personas que se están conociendo normalmente. Hay pocos casos de éxito. Porque es muy complicado gestionar todas nuestras heridas, herida de abandono, herida de humillación, herida de rechazo, herida de traición, que se van a activar en situaciones tales como tú te vas de vacaciones con una de tus parejas y te está llamando otra persona con la que tienes una relación. ¿Cómo gestionas eso? Es muy complicado. Hay muy poquito éxito en ese tipo de relaciones a día de hoy. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero es verdad que si nos metemos tenemos que tener clarísimo, clarísimo, clarísimo que queremos tener este tipo de relación y que estamos dispuestos y dispuestas a asumir las consecuencias a todos los niveles que esto puede tener en nuestra vida. Yo siempre os planteo que a la hora de tomar este tipo de decisiones hay cosas que tenemos que testear. La primera es desde dónde lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo desde la carencia porque necesito a varias personas que me cubran mis necesidades o lo estoy haciendo desde la abundancia? ¿Realmente es una elección o lo hago por miedo? ¿Realmente es una elección consciente en la que yo he sopesado consecuencias, he sopesado las razones? ¿Tengo claro el para qué lo hago? ¿Por qué os digo esto? Porque normalmente cuando yo trabajo esto en consulta, cuando alguien se lo está planteando, realmente debajo pasan cosas. Puede pasar que tenemos miedo a comprometernos. Y entonces esto es un mecanismo de huida como otro cualquiera. Miedo a comprometerme en mi relación actual y miedo a elegir, a tomar la decisión de elegir. Tan importante tomar la decisión de elegir. Otras veces el para qué tener una relación abierta nos está indicando que necesitamos cubrir necesidades que mi pareja actual no me está cubriendo. Por ejemplo, la autoestima o sentirme atractivo o necesidades sexuales. Lo que pasa es que aquí estamos volviendo a elegir desde la necesidad, desde la carencia, la idea principal. Es que esas necesidades te las cubras tú y después elijas el tipo de relación. Y luego un tercer punto que es súper importante es que los dos tenéis que estar súper seguros. Porque normalmente muchas veces decimos que sí a una relación abierta por no perder la relación con la persona que la quiere. Es decir, mi pareja me plantea una relación abierta y yo, por no perderle, por miedo otra vez, accedo a algo que no quiero hacer. Cosa que no os recomiendo. Si llegáis al análisis de todo esto y realmente queréis tener una relación abierta, esto es un derecho individual de elegir cómo queremos vivir. Y ya, nadie os tiene que cuestionar, es totalmente respetable. Ahora, haced un buen análisis. Haced un buen análisis porque casi siempre puede haber este tipo de miedos, este tipo de necesidades, este tipo de falta de compromiso. Muchas veces hay algo ahí que no encaja en el para qué y otras muchas veces es un problema de carencia, de miedo y de autoestima. Insisto, esto es una lección libre. Yo os puedo dar mi recomendación por todo lo que veo en las relaciones de pareja. Me reúno con muchísimas parejas, me reúno con muchísimas personas, me contáis diariamente. Todas las situaciones que hay en las relaciones de pareja. Yo misma tengo una relación de pareja. Entonces, las relaciones de pareja son una elección de trabajo, de constancia, de esfuerzo. Es una toma de decisiones estable. Es un compromiso que es muy importante en la vida. Y es difícil. Yo nunca os voy a decir que relacionarse en pareja es fácil, es difícil porque es comunicación, son inseguridades, son celos, son tantas cosas, son gestión de conflictos, son emociones, es planificación y organización en la casa, son tantas cosas que es muy difícil tener una relación sana porque requiere de un trabajo. no es imposible, ya sabéis que es posible completamente, pero requiere de un trabajo. Entonces, yo lo que siempre os planteo es, además de todo esto, os sentís capaces de poder llevar las dos relaciones al 100% como requiere una relación de pareja. Mi recomendación es que primero hay que saber llevar una relación de pareja al 100% y luego ya nos plantearemos otros retos porque si no, luego nos estamos destrozando por dentro. Yo, si no habéis hecho todas estas preguntas, si no lo tenéis muy claro, si no habéis analizado muy bien el para qué, si todavía tenéis áreas que mejorar en vuestra relación, que casi siempre es que sí, me quedaría con una relación monogama. A nivel particular, yo tengo una relación monogama con una persona y yo siempre digo que ya surgen bastantes cosas, ya hay bastantes situaciones ya a veces es difícil en función también del momento en el que estemos en nuestra relación como para complicarnos más la vida. Entonces yo me quedo con mi relación monogama trabajando y construyendo cada día una relación mejor, más saludable, más nutritiva, más estable en la que ya lo hacemos pero nos acompañemos más, nos aportemos más, nos multipliquemos más y sobre todo más fuerte en el sentido de saber que tienes a la otra persona de la mano aunque no la necesitas, está ahí. Y que siempre te impulse a crecer, te impulse a desarrollarte, una relación de pareja es un camino de dos personas que van en paralelo, que siempre tienen un ojillo opuesto pero que siguen su camino porque el otro les impulsa. Tipos de relaciones, cómo gestionar las relaciones, todo esto lo vamos a ver en la formación online Ser feliz en pareja es posible que inicia en el 26 de octubre pero ya sabéis que además tenéis la formación gratuita empieza a ser feliz en pareja que empezamos es que empezamos en casi nada porque el tiempo se pasa volando empezamos el 11 de octubre y luego siempre me quedo sin plazas siempre hay gente que se queda afuera y las plazas son las que son y no podemos abrir más por lo tanto si quieres empezar a tener herramientas para ser feliz en pareja inscríbete a esa formación online completamente gratuita en vivo y una masterclass de celos e infidelidad bueno y todo, todo vamos a trabajar celos, infidelidad desconfianza y cómo gestionar todo esto en las relaciones en esa masterclass del día 17 domingo a las 12 y media también nos la mandaremos grabadas para todas las personas que estéis inscritos en la formación online gratuita recordad formación online gratuita empieza a ser feliz en pareja ya tenéis en la bio para poder inscribiros no os quedéis sin plaza empezamos el 11 26 de octubre empieza el programa online ser feliz en pareja donde durante tres meses lo vais a flipar de todo el contenido os dejo aquí os mando un besaco super mega fuerte y si tenéis alguna pregunta me podéis dejar en comentarios un besazo muy fuerte Arirá un besito cariño y mucha fuerza y a todos los que habéis estado por aquí Luis